El 24 de septiembre, el Señor a través del Papa Francisco nos dio un nuevo pastor, un nuevo obispo para la diócesis de Juigalpa, Monseñor Marcial Guzmán. Y el 12 de noviembre, el Señor nos regaló un nuevo pastor, un nuevo obispo para la diócesis de Blufill, Monseñor Francisco Tijerino. Y hoy el Señor nos ha despertado con la profunda alegría, el profundo gozo y por lo tanto un enorme, infinito agradecimiento en nuestro corazón porque nos regala otro nuevo pastor, otro nuevo obispo, hermano en el Episcopado, Monseñor Isidoro Mora, Obispo electo para la diócesis de Ciuna. El Santo Padre, dice la nota de la Santa Sede, ha nombrado obispo de la diócesis de Ciuna, Nicaragua, a Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, del clero de Matagalpa, hasta ahora párroco de San Ramón Nonato y vicario general de la diócesis de Matagalpa. Su Excelencia Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega nació el 5 de marzo de 1970 en Matagalpa. Estudió filosofía en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol de Granada y teología en el Seminario Nuestra Señora de Fátima de Managua. Fue ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 2003, incardinado en la diócesis de Matagalpa. Desde su ordenación ha ocupado los siguientes cargos, Vicario Parroquial de San José en Matiguaz y Nuestro Señor de Esquipulas del 2003 al 2004. Administrador Parroquial de San Isidro y San Dionisio del 2004 al 2006. Párroco de San Juan Bautista en Muymuy del 2007 al 2008. Desde el 2009 hasta ahora ha sido párroco de San Ramón Nonato y Vicario General de la diócesis de Matagalpa. Junto y con la iglesia nicaragüense, nosotros, la diócesis de Matagalpa, nuestra bendita y amada diócesis de Matagalpa, con el corazón rendido ante Jesús sacramentado, a los pies de Nuestra Señora de la Merced, la Virgen Santísima, agradeciendo a San José, bendecimos a la Trinidad Santa, porque un hermano nuestro, un hermano del clero matagalpense, nuestro Vicario General de la diócesis de Matagalpa, ha sido llamado al Episcopado. Ciertamente, con la sencillez de esta iglesia particular, de esta iglesia diosesana, que peregrina por estas tierras del norte matagalpenses, glorificamos al Señor, porque un hombre del pueblo de Dios, llamado de entre el pueblo de Dios, un hombre sencillo, nacido de padres campesinos, en una comunidad rural, el Cacao, donde ahora se encuentra la sede de la parroquia Nuestro Señor de Veracruz, ha sido convocado al Episcopado. Se le dará la plenitud del ministerio sacerdotal, la plenitud del orden, la plenitud del sacramento del orden, la plenitud del sacerdocio. Nos regocijamos con todo el pueblo fiel de Nicaragua, nos regocijamos con todo el pueblo fiel de Matagalpa, nos regocijamos con todo nuestro clero matagalpense, y nos regocijamos y glorificamos y bendecimos y alabamos al Señor, le adoramos al Señor por toda esa iglesia bella, hermosa, hermana, iglesia vecina, iglesia particular de Siuna, que ha recibido el día de hoy este don de un nuevo pastor, su segundo obispo, después de haber sido erigida, fundada diócesis, con nuestro amadísimo Monseñor David Siwik, que en paz descanse. Y ahora pastoreada, guiada, esa barca de la diócesis de Siuna, por nuestro amadísimo hermano en el Episcopado, Monseñor Pablo Smith. Dos hombres que, siendo de otra nacionalidad, son auténticos nicaragüenses, verdaderos nicaragüenses, dos hombres que han entregado su vida, su ministerio, todo su ser, todo su hacer, toda su vida, su existencia, a la costa caribe, a la costa atlántica, han entregado su vida a Nicaragua, han entregado su corazón a los nicaragüenses. Y les agradecemos profundamente a los dos, uno, que ya gozando de la presencia del Señor, intercede por cada uno de nosotros. Y Monseñor Pablo, que sigue desgastándose, que sigue con las sandalias del misionero, visitando comunidades, preocupándose por la grey que le ha sido confiada, ahora como administrador apostólico de Siuna y hasta hace unas semanas como obispo de Bluefields. Cuánto agradecimiento para ellos dos. Las palabras no bastan para decirles a ellos gracias. Y nosotros, ustedes, amadísimos hermanos nicaragüenses, a orar, a seguir orando, a seguir orando por sus obispos, a seguir orando por Monseñor Isidoro Mora, que recibirá en su ordenación episcopal este encargo del Señor. Delicado, ciertamente. Sí, pero recordamos las palabras de Jesucristo al apóstol, te basta mi gracia, mi fuerza actúa mejor donde hay debilidad. Oramos por él, pidiéndole al Señor todas las gracias necesarias para que lleve adelante este ministerio episcopal que le está siendo confiado. Y les invito a que en este día le dediquemos al Señor acciones de gracias por Monseñor Isidoro Mora, acción de gracias por su vida, por su familia, por su ministerio sacerdotal y por esta nueva elección que el Señor en su eterna sabiduría ha tenido a bien, darle a él como un don, pero darnos a toda la Iglesia nicaragüense como un don. Les invito también a que hoy elevemos nuestra plegaria por el eterno descanso de Monseñor David Siwig. Oremos por él y que elevemos nuestras súplicas al Señor por Monseñor Pablo Smith para que le dé fortaleza para continuar adelante y acción de gracias por la vida de ambos porque son vidas de auténtica bendición y alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vaya entonces nuestra felicitación, nuestra alegría, nuestro contento a Monseñor Isidoro Mora, a sus fieles en la parroquia de San Ramón Nonato. Y vaya nuestra plegaria por él y vaya nuestra acción de gracias por él e igualmente por Monseñor Pablo para que siga dándole ese entusiasmo fresco que tiene en su corazón. ¡Gracias!